¿Qué es UPL? Tiene alrededor de 21 plantas formuladoras en el mundo. Tenemos aproximadamente el 85% de los insumos que se utilizan en el cultivo de piña a nivel de protectantes y bioestimulantes. En protectantes tenemos herbicidas, fungicidas, insecticidas, bactericidas. Y a nivel de bioestimulantes, una gama de productos que vienen de la compañía Arista Life Sciences, que es una compañía que recientemente UPL compró y fortaleció su portafolio. Actualmente UPL ocupa el quinto puesto en el ranking mundial en temas de producción y comercialización de insumos agrícolas. Eso le garantiza a nuestros clientes que es una compañía que siempre se va a preocupar por la calidad de los insumos, por llevar al cliente productos oportunamente que le vayan a solucionar temas, plagas, enfermedades, algunos temas técnicos del cultivo meramente. Y eso les garantiza a ellos estar con una compañía global, seria, que siempre va a estar innovando, siempre va a estar preocupada por traer estrategias, nuevas técnicas, nuevos conocimientos para incorporarlos en los sistemas productivos. Una de las fortalezas principales de UPL es que en su portafolio tenemos insumos que nos permiten participar desde la preparación del terreno hasta el desarrollo de la etapa del cultivo y pos cosecha. Tenemos un portafolio que nos permite participar en todo el ciclo del cultivo hasta llegar al cliente final, que sería la fruta ya puesta en los diferentes mercados, Europa, Estados Unidos.